Buenas tardes, vengan todos ustedes, el día de hoy estamos a 20 de octubre y es la 1 con 23 minutos de la tarde, por eso les digo buenas tardes, que donde quiera que se encuentren ustedes viendo este video detrás de la pantalla, se encuentren muy bien, les mando muchos saludos y bendiciones a todos ustedes, y bueno les cuento, quiero darles un reencuentro antes de empezar con este video que les voy a empezar a grabar, del día, creo que ayer no les grabé nada, si ayer no, discúlpenme la verdad que ayer 19 de octubre no les grabé nada, pero ahorita les voy a contar por qué, si el día que llegué a mi mamá fue el último, creo que les grabé, el día que estaba allá, que hicimos pan, fue el día 18, en la tarde no me vine para acá, llegué aquí a la casa, estaba todo un tiradero, aquí el piso ya saben cómo estaba, me puse a lavar, lo barré bien, a limpiar la casa, después me bañé, porque al último no me bañé a mi mamá, no fui con mi hermana a bañar la roya, no me ha llevado los sueños, y ya me vine yo a bañar aquí, y aquí Samuel compró cena y cenamos, ajá. Pero, después, este, se puede decir que ayer 19 de la mañana, amanecí un poco mal de mi oído, lo que pasa que yo siento que ese día que fuimos a mojarrear con mi tío, el mío y mis hermanas, y mi hermana pues y mi mamá, este, me entró agua en el oído. Yo siempre desde chiquita, no me acuerdo ni de qué edad, pero siempre de que he estado yo desde chiquita, yo me acuerdo que he navegado mucho con este oído, 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 ajá, como que en el sitio, yo le digo en vez oído, en vez oído, ajá, pero siempre he navegado con este, porque, aunque me bañé aquí en la casa, cuando sea con regadera, cuando sea con sartén, o que me meta a bañar donde quiera, que sea, siempre me entrago en este oído. No sé por qué, pero siempre desde chiquita, por eso le he tenido mucho pánico, este, a las inyecciones, porque siempre íbamos a bañar, como les digo, nosotros pasábamos bañando en el arroyo desde las 10 de la mañana, en veces, o más temprano, y nos veníamos a la casa de mi mamá hasta en la tarde, entonces todo ese día, y siempre como que pasábamos bañando, y siempre me entraba agua en mi oído, y ya era de que siempre se me infectaba, tenía que venir, mi mamá me traeba al doctor, el doctor me daba puras penicilinas, puras inyecciones, y ahí estaba, chin, 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 ya tenían las nachas, dijeran por ahí, ya este, se da su agujería, hasta todo el tiempo, así pasaba, por eso le tengo mucho miedo a las inyecciones, porque desde chiquita me ponían muchas, entonces, pues, por eso ahorita ya, aunque me miran así con mis veintitantos años, yo todavía le tengo mucho horror a las inyecciones, pero bueno, el caso es que ya tenía tiempo que no me había entrado agua en este oído, hasta ese día que me puse a, mi error fue visorear, o sea, agarrar el visor y ponerme a pescar, y agarrar la varilla, ese fue mi error mío, porque cuando yo andaba pescando, yo me acuerdo que me hice como así, y me entró agua aquí, y sentí, le dije lo a mi mamá, ya me entró agua en el oído, ya valimos, así le dije, le hacía mi mamá, pues, a ver, y suena, y así me sonaba, y nada, nada de agua, así, y me sonaba, y me hacía así, y brincaba, porque aquí tiene uno en la mañana, y brincaba, y lo taz, taz, pegaba, y quedaba así para que se te salga el agua, y no, y ya en una noche dije, bueno, no, este, a lo mejor, nomás era como que así, yo sentí, ¿verdad?, como, ajá, pero no, no tenía nada, caminaba bien, así, de que no oía, como cuando tienes agua, cuando caminas, y tienes agua, en el oído, luego se oye como que es raro, pero no, no era así, no me pasó, y ya después, en la noche, ya hemos quedado con mi mamá ese día, porque lo, ajá, fue el día 17, luego en la noche me quedo a dormir, el día 18 estuve ahí, cuando no se me está, y ya en la noche me dolió mucho, me dolió demasiado el oído, cuando me paré en la mañana, también me puse el vaca, dice mi mamá, no, a lo mejor puede ser aire, y me puse el vaca, dice, me quitó nomás como el zumbido, pero como que se me iba tapando mi oído, porque oía menos y menos, y ya este, el día, ajá, 18, ya, cuando hicimos el pan, nomás en la mañana me dolió, ya en todo el día, no me dolía nada, no sentía nada raro, pero ya este, ayer, tenía mi oído aquí bien hinchado, todo mi cachete, ahorita tengo un poquito, de por sí tengo mis cachetes gordos, miren, pero ahorita lo tengo un poquito más gordo, pero me he estado echando gotas, ahorita me puse unas, porque estas son las que uso, miren, ahorita estoy usando y se me está quitando, ayer se me quitó, nomás tuve como, desde la mañana, como a las 12, el dolor así, y me he estado echando estas gotas, que es para el oído, y ya, en la tarde no me dolió nada, este, ahorita no me ha dolido, nada más que siento como que sí lo tengo medio tapado, de que no puedo oír muy bien, y siento como si le jalara así en la oreja, siento como que oigo más, ajá, no sé cómo explicarles, pero siento como un diferente en mi oído, así, para hacerle, ajá, y le digo a Samuel, no me agarres en este oído, háblame en este para oír, porque si me agarras acá casi no te entiendo, oigo bien poquito, pero así siempre ha pasado conmigo, siempre, desde chiquita he navegado con este oído, siempre, ajá, y miren estas las gotas, ahorita me bañé, y dije, ay, me da como horrorcito, digo, si me baño, me cae más agua, y ahí estoy, ay, dije, no me sea de Dios, que no me pase nada, y ya me bañé, y ahorita me bañé, me saqué bien, con este, un hisopo, bien, 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 me limpio mi oído, y ya, me puse las gotas, y ya ahorita estoy así, a ver si ya se me quita, ajá, y pues bueno, ahorita les voy a empezar el video, de, estoy ahorita aquí en la casa en Valderrama, y les voy a mostrar lo que estuve haciendo todo el día, porque ayer casi no hice qué hacer, o como les digo, estuve un poco mal, y no quise salir ni al sol, porque eso te hace daño, y estuve nomás con los niños, haciendo las tareas de la escuela que tenían, porque toda esta semana, pues como les dije, no van a ir a clases, ya hoy es viernes, ajá, no van a ir a clases, porque están acabando lo de los, ¿cómo se llama?, proyectos, que están haciendo, están construyendo pozos artesanal, como los que están tamateo, donde saca el agua, y así, y pues no es mucho de que vayan los niños, ¿verdad?, por precaución, y para que pase algo malo, mejor los niños no tuvieron clases, les mandaron tareas por, ya saben, este, virtuales, y ya nosotros les ayudamos a casarlas, y ya primeramente Dios, el lunes, empecemos ya otra vez a clases, de que ya vayan ellos, y pues ayer me puse con Josué, con Junior a hacer la tarea, y ya, es lo que hice en mi día, y cocinar así poquito, pero no anduve haciendo mucho que hacer, que barrer, que este, que el otro, no, y ya pues ahorita me puse a barrer toda la casa, a lavar bien los pisos, de allá adentro hacia afuera, acá, bien con la manguera, todo, a lavar trastes, a lavar ropa, las cobijas de la cama las cambié, puse otras limpias, a barrer el patio de aquel lado, porque aquel patio de aquel lado ya tenía tiempo, que no lo había barrido, entonces el día de hoy me propuse, dije, estaba nublado toda la mañana, nomás ahorita ya empezó a salir el sol, y dije, ahorita que no está el sol, me voy a poner a barrer todo allá, echa a poner el bosquecito y todo, bueno, para que les platico, mejor vamos a ver cómo está la casa aquí, así que síganme, y vamos acá a ver cómo está, pero antes que nada, también les quiero decir algo, he visto mucho los comentarios, que ya somos 10 mil suscriptores en mi canal, y muchos me están felicitando, pero yo quiero felicitar a ustedes, porque gracias a ustedes, es esto, que mi canal ya somos 10 mil suscriptores, gracias a todos ustedes por su apoyo, que me han brindado a través de este tiempo, que he estado en mi canal, muchas gracias a todos, porque es un logro que ya, este, gracias a ustedes, y pues yo que le ando echando gas aquí, subiendo los videos de mí, de mi vida, aunque un poco en vez de aburrir y todo, pero pues ahí andamos, verdad, ajá, y muchas gracias de todo corazón, y esperemos seguir avanzando poco a poco, pero llegar a muchos suscriptores con ustedes, verdad, así que vamos, voy a guardar estos botes acá, y ya ahorita les muestro cómo está la casa, así que sigan viendo todo el video hasta el final, ahí dejen en sus comentarios, qué les parecen los videos, qué les falta, antes de que vayan a decir qué les falta, a mi celular también, ya tengo muchas quejas de que los videos se oyen bien despacito, pero es que mi celular me está fallando, muchas veces ya les he dicho en otros videos, que mi celular ya, como que la bocinita, este, se escucha bien bajito, y no es por mi voz, mi voz, yo hablo bien fuerte, la mera verdad, yo tengo una voz, dice mi mamá, mi abuela Mateo, lo letigiosa, porque yo no hablo, yo grito casi, entonces no soy yo, es que es el celular que la bocinita, como les digo, ya está fallando, en vez se me ha caído, ya también se me ha caído al agua, y pues bueno, ahí andamos, pero esperemos primeramente Dios, este, algún día compramos uno, invertir, porque para hacer videos, y ya, pues, no esté en este, como ahorita estamos navegando, pero pues ahorita no puedo, este, porque estamos invirtiendo, ya saben, vamos a empezar a construir la casa, y primero vamos a hacer eso de prioridad, y ya después vamos a ir poco a poco, una cosa y otra, y así, y ya, primeramente Dios, vamos a tener también lo, este, para comprar el celular, como les digo, invertir, para grabarle los videos, miren, vamos a empezar aquí con la sala, como está, está limpia, puse el abanico que se secara en los pisos, porque no me gusta que sea todo mojado, y también ahorita los niños no están, se fueron con su papá, están ante mi suegra, pero mi suegra no está, tuvo una cita a México, que tenía que ir de su cita, entonces, bueno, de su visa, pues, ajá, y ella se fue para allá, nada más que Samuel fue la llanta a mis suegra, es porque ella tiene herramienta, es que la moto se volvió a ponchar, y ella anda arreglándola, de la llanta, y pues, pues, ya se fueron mis niños, y Samuel, me voy a llevar, y tú te quedas ya, pues, a limpiar, y todo, porque ya con ellos, no me dejan, ando limpiando, como será que los cuartos, se vienen ellos, me voy allá a la cocina, cuando regreso, ya los cuartos están igual de sucios, y voy a la cocina, y así, o nomás allá sin ellos, pero bueno, aquí están bien, aquí tengo las camas limpias, ya este, con otras sábanas y todo, ya todo aquí limpio, el piso bien lavados, para acá también, miren cómo están, vamos para acá afuera, así es como está, miren, aquí así es como está la cocina, ahorita también, es que se mira un poco oscuro, ajá, pero bueno, es que se nubla, sale el sol, ya no sabemos la mera verdad, cómo está, pero así, ahorita tengo aquí limpio, bien, también, el refri también saqué unas cosas que ya no, tenían que estar allí, que pues ya estaban, no servían, y la vetraste, es como les digo, todo andaba haciendo ahí, cuando yo me pongo a limpiar en la casa, y yo les voy a decir, discúlpenme en que no les grave, pero, yo ocupo mi celular, les voy a dar la cara para que me miren, en primer lugar, a mí me gusta hacer quehacer, me gusta limpiar todo, pero también me gusta escuchar música, cuando yo me pongo a hacer quehacer, y que en vez estoy sola, o en vez que estés amuelo, los niños, de todos modos, me pongo música, que me dijera que él me activa más, para ponerme a hacer quehacer, una mamá mexicana, lo sé, conoce, o este, a lo mejor no puede ser nomás por mí, hay mucha gente, no nomás los mexicanos, muchos, mucha gente que le gusta hacer su quehacer, sus actividades, y les gusta escuchar música, pues yo soy una de esas, entonces, mi celular me uso para escuchar música, y ya, pues para grabar, ya no puedo, y también hay veces que digo, si me pongo a grabar, es más tardado para hacer mi quehacer, yo soy, me gusta hacer las cosas rápido, en orden, todo que vaya bien, porque lo de, en mi familia es lo que les he dicho, que luego mi mamá y ellos, en mi familia, por parte de mi mamá, son un poco, este, digo yo, pastudos, verdad, lento, se puede decir, por parte, yo me enseñé, por parte de Mateodo, como siempre se les he dicho, viví más de, como de los seis años, yo me junté con Samana, a los quince, ajá, casi nueve años, ahí con ella, entonces, casi nueve años, estando con Mateodo, acostumbrándome a lo, cómo haces lo quehacer, ella, cómo cocinaba, y todo, entonces, era rápido, Mateodo era, otra forma de ser, que hacer, que la familia de mi mamá, ella, es, como algo, que vas a hacer, lo vas a hacer, pero rápido, y lo vas a hacer bien, entonces, Santa mi mamá, es como más despacio, más leve, y yo, a veces, cuando voy, les digo, no, esto es así, andar para allá y para acá, y todo, pero pues, cada quien tiene su forma de ser, verdad, que hacer, y cada quien tiene su costumbre, como hacerlo, entonces, pues, a mí me gusta ser una de las personas, que me gusta ser mi quehacer rápido, pero que quede bien, y luego con música así, para andar, teniendo mi mente, en lo que estoy haciendo, la música y todo, para allá y para acá, y haciendo, entonces, por eso, pero yo ahorita, les voy a grabar para acá, como está, y para que vamos a ver el patio, porque hay mucha diferencia, de que lado, como está ahorita, limpio, si llegamos ahorita aquí, nada más, las sillas las tengo acá, porque como les dije, la ve los pisos, y a mí me gusta, que las sillas lo estén allí, para que no se ven mojando, y todo, y ya cuando estamos nosotros, en la casa que vamos ocupando, las bajamos una u otra, así depende que vayamos ocupando, vamos para acá, de este lado, vamos, también me puse a regar las plantas, porque pues ahorita, no ha llovido, no ha llovido, la verdad, mamás ha estado, nada más como nublado, ahí está la ropa que la ve, miren las cobijas, la toalla también, porque ya, este, agarré otra limpia, y esa no la había lavado, aquí tengo los pollos de Samuel, los traje para acá, porque estaban de aquel lado, pero, la mera verdad, es que se hacen sus popos, y está muy fuerte, esto y a mí no me gusta, entonces dije, les voy a traer de este lado, les puse agüita, y nomás ahorita que venga, para que les dé comida, porque yo no sé dónde está, así es como está ahorita aquí, aquí tengo la pila ya llena de agua, ya el baño lavado, y el tambo también de adentro, con agua, aquí tengo un pollo ahorita, que quiero descongelar, porque tengo mucha tentación, de un caldo de pollo, con verduras, en rojo, es que estaba nublado, como les digo, pero miren, yo ahorita ya salió el sol, ya está el sol, bien caliente, pero yo voy a hacer mi caldo, aunque sea caliente, y caliente el caldo, como sea, tengo mucha tentación de un caldo, y para acá está todo limpio, me puse a barrer, como les digo, todo esto, y todo el patio para acá, todo para acá, miren, el patio, todo esto, todo, 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 hasta allá el pozo, a quitar todo, como el bosque, siempre queda, yo no sé por qué la casa, cuando yo barro, así, me gusta que quede todo bien plano, así, luego dicen que todo está pelón, es que a mí me gusta, pues que, yo voy barriendo, voy limpiando bien las piedritas, las quito, quito el bosque, para que quede bien bonito, y miren, qué diferencia, se mira, cuando está sucio, a como está ahorita, el patio bien limpio, las plantas también las regué, y todo, aquí tengo mis patas, miren, ahí anda, anda bañándose, él allí a gusto, bien a gusto que está, míralo, hoy, hoy, cómo le hacen, y así es como está ahorita, los plátanos, ahí nomás el recimo que lleva, van creciendo cada día más, también acá los mandarinas, van cada día más grandes, ahorita mi vecina anda haciendo pan, anda horneando y tostados, de horno, yo le encargué, este, pan, ajá, le encargué pan, yo soy una de las personas, muy panera, la mera verdad, van a decir, apenas hicieron ella con su mamá, pero, es que yo como pan, y vuelvo a comer, por eso yo digo que estoy un poco gordita, porque a mí me encanta andar comiendo las harinas así, pan, miren las mandarinas, cómo están, acá está el otro patito, está todo para acá barrido, ya miren, está bien barrido, y como les digo, pues ahorita voy a ver que ya se escongela el pollo, y ya se está descongelando, para guisarme un caldo, y pues bueno, así es como está la casa ahorita, así es como están los cambios, nada más les voy a contar algo, cuando anduve barriendo el patio de este lado, no se imaginarán, la cantidad de hormigas que me encontré de esas bravas, ya estaba zapateando yo, pero no era porque yo quería bailar, era ya a propósito, porque las hormigas así me hicieron bailar, había muchas hormigas, y este lado, yo no sé por qué en esta casa, de este lado del patio, hay muchísimos, muchísimos vidrios, de esos de botellas, no sé por qué quebrarían, o no sé, pero demasiado, de este lado del patio, no sé por qué, pero siempre ha habido muchos vidrios, y todo eso me puse a barrer bien, piedras, vidrios, todo para echarlo por allá, no los tiré tampoco afuera, porque luego la gente pasa, y también se pueden cortar, verdad, tampoco hice, se los puse para allá, un tal posto, para abajo, ahorita les voy a mostrar poquito, allá montoné todo eso, para que se vaya como arremanzando allí, y luego con la misma tierra, se va a ir a, como les diré, tapando, y ya más adelante, no va a ser mal para nadie, porque se tapa con la tierra, se rellena, y pues ya los vidrios quedan así abajo, como es como un, algo, un hoyo así, para que se tape, ajá, y ya se tapó, pero si, es muchos vidrios lo que hay allí, y muchas hormigas, no sé, porque hay veces que tengo, que dicen que la creencia es, cuando hay muchas hormigas, es porque la gente es envidiosa, verdad, porque tiene envidia uno, pero no, yo digo, en vez que es hormigas, porque hay veces que hay mucha humedad, o algo así, pero de que me hicieron a mí, bailar zapateado, me hicieron, ustedes me fueran visto, pero ahí no, andaba ya, este, barriendo ya las fuerzas, porque tenía que barrer, y pues todas las hormigas allí, y hormigas, y hormigas, le digo, ay no, pero ya, yo dejé limpio, ya por fin, como que ya siento como a gusto, de que ya está toda la casa limpia, siento, no sé, como dijera que luego uno siente como mamá, que mucho nadie huyó, ajá, de cuando está limpio la casa, se siente uno como bien, como tranquilo así, a ratito vienen mis crías, vienen mis bendiciones, dije aquel y Samuel, y así no traves la casa, igual como estaba, igual y no eso, no crean, en vez de que le digo a Samuel, te vas a poner a hacer esto, el otro, y luego se pone, le digo, ay ya es todo, se rulló, nomás barri, barri, ustedes allí, y Junior y bolita, bueno Josué, me traen los vasos al lavadero, ahí me los dejan, limpian en vez de la mesa, en vez que me andan a ayudar, se van a limpiar, ellos con sus juguetes, esas son las responsabilidades de ellos, de ponerse a limpiar, así alzar sus juguetes, de traer su ropa sucia a la lavadora, sus trastes que agarren al lavadero, yo los lavo, y de en vez de ahí andan, ahí pero yo les digo, tienen que enseñarse, no que todo uno y uno, no, no es porque a mi, al rato ustedes pueden tener su pareja, cuando estén grandes, si Dios se lo permite, y ustedes le tienen que ayudar, hay veces que, ya en el tiempo que estamos, hay mujeres que ya, la mera verdad, lo digo yo, por experiencia, en veces, de que hay mujeres que ya no les gusta, ni hacer que hacer, ni hacer de comer, a mi siempre les he dicho, no me gusta cocinar, pero yo lo tengo que hacer, lo hago para aquí la casa y todo, pero hay mujeres que ya, ya no hacen nada, hay que hacer, le digo a mis hijos, no les vaya a tocar una así, mejor, les voy a enseñar, para que si les toca así, ahí verán ustedes, cómo tengan a su mujer, pero tan siquiera ustedes le ayuden, le hagan que hacer, o todo, no tiene nada de malo, que un hombre le ayude, a una mujer al contrario, está bien que se ayuden, es mi temita, porque la mera verdad, el trabajo de uno, como mujer, este, es mucho, es la, todo el tiempo, es el mismo que hacer, todos los días, nosotros no es que, un día si un día no, creo que todos los días, es lo mismo, y se enfada uno, pero ya es como, ya es que uno, ya lo tiene mentalmente, como hace todo, como lo hiciste ahora, mañana, ya es como la rutina, para que me entiendan, ajá, y digo yo, ay no, la mera verdad, que uno de mujer, tiene muchas cosas que hacer, y ya pues les digo, para que ustedes sepan hacer, y si su esposa no sabe hacer, les quiere hacer, pero a ustedes lo hagan, que necesidad, que ama esto, ama lo otro, le digo no, o que mira mujer, hace esto, no, ustedes mismo lo hagan, uno tiene nada de malo, no se les quita nada, sino que la gente, hay veces que es muy, no sé cómo, darles a entender, pero no pueden ver a alguien bien, una pareja bien, porque ya que mira espantilón, o esto y lo otro, y yo digo que no, mientras en una relación, ellos sean felices, los demás, no importa, siempre lo he dicho, ah pero bueno, yo ahorita me voy a poner acá, este, como les digo, a ver si está el pollo, ya para guisarlo, voy a la tienda, a comprar unas verduras, porque no tengo, y también voy a esperar ahorita, que mi vecina haga lo del pan, y ya les muestro, porque hay mucha tentación, que me da a mí, me da el pan, cuando está calientito, comer una pieza así, y después que está frío, como no crean, ya no me gusta tanto, nomás cuando sale del horno, así, digo mi mamá, ya van a empezar las, este ahorita, lo de las ofrendas, cuando todos hacen gorditas, hacen de todo, le digo, ay que tentación, dame la verdad, pero ya después, ya ni tiene tentación, de cuando tú estás preparando todo, ya que está, ya ni te lo comes a gusto, porque es mucho, este el aroma que te da, y ya te llenas con eso, te fastidias así, y ya después, como que se te pasa el tiempo, pero ay no, ya ven, yo platico mucho, demasiado, los voy a dejar, porque ya les voy a aburrir, ya tanta plática, es que yo así soy, soy bien platicadora, no sé por qué, pero a mí me gusta mucho platicar, si estuvieran ustedes aquí conmigo, y estuvieran todo el día aquí chismeando, pero bueno, aquí los invito un día, que vengan a chismear conmigo, que me inviten a su casa, digo yo, en vez de estarse de desaburrirme, porque nomás de en vez, cuando estamos aquí en la casa, nomás de hacer que hacer, y que hacer y que hacer, y si estás en tu casa, te pones a pensar y pensar y hacer, que falta aquí, que esto no está bien, y lo otro, hija, hay que hacer por todos lados, así yo, ¿qué pasó? ahí voy, dice que ya está el pan, apenas está horneándolo, es que le digo, cuando estés horneando, me hablas, porque yo quiero el pan calientito, vos, caminatraste para ir a traje, el pan, ajá, y así envite a su casa, que vayamos a chismear, aunque sea un rato, ay no, mi encobando de requemada, ahorita, les voy a mostrar, porque andaba en el sol, aquí me miro blanca, porque si está por la luz, pero ahorita van a ver, a ver, me voy a hacer más para acá, porque miren, miren que roja estoy, a ver su ojito matilla, de requemada, que estoy ahorita, que me requemé allí, cuando andaba arriba, pero bueno, ya fui al pan, adianta mi vecina, para mí son estas seis piecitas, que están arriba, yo tengo mucha tentación, pero cuando está caliente, con el fin, ya las demás abajo, son del tío de Samuel, me las encargó, que quería pan, como ese día, adianta mi mano el traje, y este, me encargó, y que ahorita estaba haciendo ella, pues el que hace ella, es como el que yo hago así, ella se enseñó así como yo lo hacía, y ahorita voy a sacar las mías, para otro traste, para luego cuando andamos a Samuel, llevarle las otras a su tío, y miren, así es como está el pan, ahí tengo que comer una piecita, yo creo que de estas, a mí me gusta el barniz, cuando está calientito, miren, me voy a comer esta piecita de pan, a su salud, así que aprovechito, a vengas en aquí, a comer pan calientito, mmm, da buen azúcar, no está tan dulce, ni tan simple, no está bueno, me gusta, así cuando está calientito el pan, muchos dicen que hace daño, pero no, que siempre lo he comido así, o calientito, y lo que acabo ahorita, puedo estar, tome, tome agua y cocinar, nunca me ha hecho daño, no se disculpen, que les doy la tentación, pero, ay, está bien bueno, miren, acaban de llegar los niños, y Samuel, vino en el carro, dice que todavía, no arregló la moto, le falta, y más que viene a grabar, es para acá, miren, vamos aquí, José vino a recoger los huevos, que pone la gallina, en el nidal que tienen, de donde saca los huevitos papi, eh, de donde los sacaste, de ahí, ahí tienen el nidal las gallinas, ustedes creen, y de ahí sacan los huevos, tráetelos pues, ajá, tráetelos, los huevitos, dámelos, dámelos, a ver, para llevármelos yo, dame uno nomás, y luego agarras al otro, por si te van acá, y así, ándale, uno, el otro, el otro, dámelo, ándale así, miren, dos huevitos, ahorita los voy a lavar bien, para guardarse en la red, aquí es donde les decía, que había echado la basura, miren ahí, ahí está amontonada, eh, tú qué, los huevitos, ahorita voy para allá, allá como está el río, les voy a grabar un poquito de aquí, como está el río, a ver, ay, me van a caer en las piedras, así es como está el río, ya se está limpiando, aquí está el pozo, donde sacamos agua nosotros, de aquí, pero está bien, no, no se mira, y como les voy a grabar, para que miren el agua, no se mira, está bien oscuro, vamos para allá, se va los huevos por acá, y de ahí viene la que pone allí, y híjolemos cayó, en la maldad, vámonos, vámonos, y si no tiene agua mi oído, ya creo, ahí estamos más o menos, ya vamos mejorando, ajá, vamos, bueno, pues mire, todavía no he hecho el caldo de pollo, sí pues, no lo he hecho, ahorita lo vamos a llevar, para hacer la llanta a mi suero, me di cuenta que no tengo el pasote, y que todavía no he ido por las cosas a la tienda, sí pues, entonces, le digo a Samuel que vayamos, y ella lo hace en su comisfera, para comer, ahorita ella va a llegar, no tarda en una hora, y yo voy a traer cajita feliz, ay, ¿le vas a decir a esos suscriptores? sí, ajá, cajita feliz, tu abuela te va a traer, tu abuela Paula, sí, ¿te dijo? no, pero, mi mamá me dijo, ajá, tú dile a los suscriptores, que muchas gracias por el apoyo, que te han dado, porque ya son hartos, ya son 10 mil suscriptores, ¿tú crees? dile muchas gracias, muchas gracias, por ver los otros videos, ¿lo oyeron? sí, gracias, vamos, vengas, y como les digo, y hacemos tantos videos, que, y de los videos de mi abuela también, estamos en los videos de mi abuela también, ajá, dice que hace muchos videos, ellos hacen videos con su abuela Paula, y los graba mi tío Hermes, allá los grabo, yo, ya sabemos, hice muchos videos, pero es que así somos, pero bueno, ¿cuándo lleguemos a los 9 mil suscriptores? no, a los 9 mil suscriptores llegamos, ¿saben qué quiere, Junior? que la placa, ¿verdad? pero la placa es a los 100 papi, pero vamos, ¿cómo vamos a ver? ¡Mam! ¿qué? ¿cómo vamos a ver? ¡la placa de oro! ajá, ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? cinco, cinco veces, ¿para qué? cinco millones, a los millones, si ellos miran las placas que hay en los videos, la placa de oro, la de plata, ¿tú cuál quieres papi? ¡la de oro! la de oro, vamos primeramente Dios a llegar, diga la que la de plata, y luego la de oro, primeramente Dios, porque la plata no es de amarillo, y es de oro, bueno, hay que dejarlos, vamos, ah, voy a lavarlos, voy a espaldar a guardarlos ahí al refri, es mejor la calestra de la mano, miren, vinimos a encontrar aquí, en este hueco, contaba antes este, ¿qué era el bonete? este cayó, ah, vinimos a encontrar, el nidal, de la pata, ya empezó a poner, tenía diez, que ponía, ahorita tenía dos, y yo había encontrado un huevito, pero ahorita se lo puse allí, ya son tres, y los huevos que se llevan en el pozo, eran de la pata, no, son de la gallina aquellos, ajá, de donde fue Josué, ahorita por ahí, son de la pata, ahí para que se muestre en culeque, y tenga sus patitos, ya empezó a poner, mime patito, mira la mime, está bien cansada allí, mime, estás cansada, ella también va a poner, el bebé, la mime no, ella no, mira, ya está la pata, bien a gusto, qué agusticidad, ella es la mamá, la mime no, con ningún perrito quiere la mime, ella no, ya van como cuatro veces sin nada, pero la mime no quiere una perra, porque va a ser su hermana, y un hermano que tenga, que tenga un hermano, vente, 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 ah, miren, le vamos a mostrar también a familia, no les han mostrado a la familia, de veras, de gatitos, ah, sí, que ya somos, tenemos cinco integrantes más todavía, sí, porque yo les puse una foto, y la subí para YouTube, tú no, la subiste a Facebook, no al YouTube, miren, para Facebook, cinco gatitos, tienes la Michi, una gatita, y cuatro gatitos, bien bonitos, y el otro, ahí están, miren, están recién, tienen como una semana apenas, está uno bien prietito, prietito, y dos blancos, así, rayadito, y ya estoy acá, yo no puedo ver mis giradores, a mí me gusta mucho, el gatito negro, que está ahí, este, yo no puedo ver los giradores, nomás vamos a tocar, este pueden ver a ti, ¿es de gatito para que es su mamá? sí, están bien bonitos, a mí me gusta el gatito negro, dicen que es de mala suerte, yo digo que no, eso no tiene nada que ver, porque somos una película, miren, ay, tengo una chichita, así que los nuevos integrantes, miren, ahí los vamos a dejar, ya más, con este más grande, a ver si alguien quiere, y ahí están mis juguetes, ahí están mis juguetes, no, aquí tiene, estoy lleno de juguetes, y ahí están, los nuevos integrantes de la familia, tengo la nombre de Puggy Puggy, vamos, y ahí están, y ahí están, si, ¡Gracias! Música ¡Que saludos no quiero! ¡Estoy llenando de camisa! ¡Increícamos ran enjoy! ¡Nos vamos a aprender sus libros, le daos contos! ¡Cinco buenas de camisa! ¡Pikachu! ¡Cocky! ¡Cocky! No puede creer que eso. ¡No puede gastar una mesa! ¡No es el mío! ¡Cuántas cosas en mesa! ¡Está ching! ¡En Mcdonalds! ¡Oh! ¡Se sacó un nuggets! ¡Mamá! ¡Se sacó un nuggets! ¡Se sacó un nuggets! ¡Hola mis amores! ¡Dame uno! ¡Dame uno a nadie! ¿Qué se me cayó? ¿Qué se me cayó? ¿Qué se me cayó? Aquí está. ¿Verduras? ¡Verduras! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahí están las uvas! ¡No! ¡A ver! ¡Aplie un lápiz para niños! ¡Uno! ¡A ver! ¡Tenme los niños! ¡Reparta! ¡Es uno y uno! ¡Ahí un VIDEO! ¡Con su mamá! Estaba pensando... Estaba jugando con sus muñecos Pensando que eran irreales Y después Y después Después Y después Esto ya no me lo saco Dicen que le pasó a su juguete Dicen que le pasó a su juguete A ver pues inventa tu historia, la tuya Una vez sabía Un niño volaba Su juguete No, yo estaba diciendo eso Y estaba jugando Unas personas Y después Y después ¿Qué dijiste? ¿Ya vio la niña? ¿Va a llorar? Bueno, les voy a dejar Dicen que no les haya grabado Pero ahorita ya cociné el caldito aquí de pollo Mi suero me trajo ahorita Unas ramitas de pasote Le puse calabacita Zanahoria y coliflor Ahí está, miren Y ya está Le puse y consumé del rojo y uno del amarillo Y le puse cebolla y dorado Y chilito es guajillo Y miren, así es como está Ahorita nomás que se cuece bien todo Y ahora nomás faltan las zanahorias Que estén cosillitas Para ya es que acaba Y miren, así es como está Ahorita voy a echar nomás tortillas Yo traje masa de la casa Aquí la tengo Miren lo que nos trajo de De McDonald's Ajá, su abuelo les trajo Y ahorita voy a echarlas aquí En la este ¿Cuál? Ah, sí, ya vieron De esos omelettes que les trajeron Les voy a echar aquí en el comal de luz Ajá, miren, así Para comer ahorita pues Nada más que ahorita me tardé Porque estaba lavando el mostrante Y si mi suera se puso a barrer aquí Y allá afuera Como pues no estaban Estaba todo sucio y ya está ahorita Y ya ni les grabé como hice el caldo Pero andaba apurado Porque Samuel ya quería acabar ahorita De hacer tortillas Y ahorita Samuel ya está comiendo allí Ahí está comiendo Mi suera se fue al culto Y ahorita mi suero a ver si quiere comer él Ya se me esponja la tortilla Y me está bien ¿No está picoso? No, está bueno ¿Está bueno? Vénganse a comer Yo con almorzar 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 Yo con almorzar